Claro, vos sabés que el tema del aguinaldo, cuando se paga el aguinaldo, que sufre retención del impuesto a las ganancias, es una historia bastante larga, ya hace tiempo que viene circulando, si vos recordás, hubo a veces paros que se hicieron de los bancarios en la época, todos pidiendo que no se aplicara la retención del impuesto a las ganancias sobre los sueldos. Bueno, obviamente que ha tenido muchas idas y vueltas, y sigue vigente. ¿Cuál es el sistema, específicamente para el caso de los empleados salariados? Que los patrones están obligados por ley a retenerles parte del sueldo, cuando superan un mínimo, a sus empleados. Y esa retención es del impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el aguinaldo, cuando el empleado cobra, ya sea ahora el medio aguinaldo que fue en junio, ahora en diciembre, claro, llega por ahí a superar los montos y se ve que está sujeto a que el patrón le retenga ese impuesto a las ganancias y el patrón se lo deposita a la AFIP. Entonces, bueno, ahí viene la gran disputa y pelea que hay, ¿no es cierto?, para que el gobierno nacional de heroico establezca que no se pague el impuesto a las ganancias por el aguinaldo. Había establecido en la AFIP, a través de resoluciones, que ese aguinaldo se fuera repartiendo, ¿no es cierto?, en los distintos meses. Obviamente fueron muy pocos los empleadores que aplicaron esto, porque te cambia también el sistema de liquidación, o sea, son todas complicaciones. O sea, que en nuestra profesión a veces la AFIP nos pone, nos da más trabajo. Lo va cambiando constantemente. Y te va cambiando y te va dando que tienes que hacer gente de retención o gente de información, lo que te genera más gasto administrativo, más trabajo, en beneficio del fisco. Y entonces, bueno, esto también de la retención del impuesto a las ganancias para el tema de los aguinaldos, bueno, ha surgido ahora. Entonces se va ajustando, ¿no es cierto?, porque digamos, no hay un monto fijo para decir cuánto le retienen a un empleado. Porque son todas tablas, ¿no es cierto?, son tablas que decís, bueno, si vos ganas entre 40 y 50 mil pesos, pagas tanto. Si ganas entre 50 y 60, pagas tanto, y así va ascendiendo. Arranca con un 5% y termina con un 35%, ¿viste? Y ahora ya está establecido en los últimos ajustes que se hicieron que el caso de un empleo soltero que tenga un sueldo neto, o sea, neto el sueldo de bolsillo que vos cobrás hoy, de 29.500 pesos, a partir de ahí ya empezaba a pagar impuestos a las ganancias. O sea, repito, para el empleo soltero y sueldo neto, lo que él cobra, porque tenés el sueldo bruto y el sueldo neto. El sueldo bruto es el sueldo aquel que después va a sufrir todos los descuentos para la jubilación, obra social, los sindicatos y demás. Y el sueldo neto es lo que le queda al empleado. Entonces, para un soltero que tenga un sueldo neto de 21.500 más o menos, ya a partir de ahí empieza a pagar impuestos a las ganancias. ¿No se hablaba de 38 o 38 a partir de enero? Claro, te digo, el soltero es 35.500 más o menos el sueldo bruto, que representa unos 29 el sueldo neto. Y para el casado, el sueldo bruto de 47.600 bruto y el neto de 39.000 pesos. ¿Qué herramientas le dé la AFIP al empleado para tratar de no pagar esto? O pagar menos. Ahí es que aparece que el empleado puede descontar, ya sea, deducciones generales que se llaman. Deducciones generales son importes que ya están establecidos por ley para todo el mundo. Por ejemplo, ganancia no imponible. Y después, deducciones personales. Estas deducciones personales son de acuerdo a cada grupo familiar que tenga el empleado. ¿Qué puede deducir? Puede deducir la esposa, los hijos. ¿Y cómo hace el empleado para informar esto? Eso se hace a través de un formulario, el 572, que es el formulario, hay que hacerlo con clave fiscal, vía internet, donde el empleado le comunica al patrón todas sus cargas familiares que tiene, más otros gastos. Por ejemplo, puede también descontar un porcentaje del alquiler, de la vivienda, siempre y cuando sea un alquiler que está con factura oficial de la AFIP y demás. Sí, sí, sí. Todo legal, digamos. Todo legal. Entonces, el empleado le informa a su agente de retención, que sería su patrón, todo lo que él puede descontar. Y de ahí el patrón lo toma y hace los descuentos.